La carta es una mentira Todo el resto es mentira Solo las palabras de tu abuela son verdad Miran Despiertad una vez Miran Esa carta es real ¿Y cómo puedes saberlo? Porque tu abuela está mintiendo Porque nos arrastró a su venganza Porque la tía Dilshay y Hazar de verdad estaban enamorados Mirad que demonios estás diciendo No sé que hayan sido los tuyos Pero los míos fueron golpes del mano Si quieres desquitarte adelante Firat Obviamente estás furioso Si supiera que con eso entrarás en razón Créeme que no me detendría Estamos con él Fuimos condenados, Miran. Fuimos condenados el día que vinimos desde Karls. Cometimos un error. No somos malas personas, pero hemos hecho cosas espantosas. Dije que mantendría a la familia a flote, pero solo he podido proteger las cuentas bancarias. Hemos cometido errores. No tienes idea de cuánto te he envidiado. ¿Por qué? Porque eras un miembro real de la familia, pero yo no. Y para convertirme en uno, para que me consideraran, creí en todo lo que decía la señora Cisen. Pensé que si le creía, sería miembro de la familia. Sería un aslanbey. Pero ni siquiera pude ser Firat de Miran. Por eso creí en sus mentiras, Miran. Por eso me traí todo ese cuento. ¿Por qué lo creíste tú? Yo... Yo no tengo a mi madre como la tienes tú. Lo sabes. Solo puedo besar la tumba de mi madre. ¿Qué podía hacer? Mi abuela ha sido una madre y un padre para mí. Por eso le creo. Así que esa es la razón. Todavía le crees por eso, ¿no? Tú piensas que solo lastimas a Reyyan. No es verdad. Esta venganza te hace lastimarnos a todos. y yo nos lastimo al mantener mi boca cerrada. Ahora vine a decirte esto. Ya no formaré parte de esta venganza, Miran. No cuenten conmigo. Desde ahora cuídate solo. Eres mi hermano. Siempre lo has sido. Si esto te ayuda a recapacitar, entonces ódíame. Significará que fui buen hermano. Elif. Ya voy. Hola, querida. ¿Tienes un minuto? Me gustaría hablar. Sí, pase, tío. Bueno, Reyyan. Ya conoces a tu tía. No quiere Elif con nosotros. Aún no la aprueba. Pero la chica ya es parte de la familia. Tu abuelo habló sobre dar una cena esta noche. Elif aún no lo sabe. Ahora, si Handan llega a hablar con ella, de seguro le dirá algo malo. Y bueno, en Yaren, no podemos confiar para nada. Lo que quiero pedirte es... Tío, yo hablaré con ella. Muchas gracias. Eres muy amable. Entonces, habla con ella. Y si quisiera comprarse algo, cualquier cosa, un vestido de novia, no sé, lo que ella prefiera, vayan al mercado. Está bien, no se preocupe. Perfecto. Gracias, sobrina. Gracias, sobrina. Y aceptaste Reyyan como novia de la familia. Todo lo que depositaste en su mente, Reyyan lo ha cambiado con su amor. No puedo permitir que eso pase. ¿Hola? No tengo mucho tiempo. Te hablaré rápido y colgaré. El señor Nasuh celebrará a Elif y a Asad con una recepción en el hotel esta noche. ¿Qué estás diciendo, Hanife? El señor Nasuh no planea una venganza. Lo que escuché con mis propios oídos es que quiere hacer este matrimonio real. Lo dijo frente a todos. Y le dijo a Asad que quiere a mis nietos. Yo le daré el descanso eterno. Hanife, necesito que me escuchen. Alguien está entrando. Te dejo. Ahora sí se supo la noticia. Elif acabó de enterarme de esto. Voy en camino. Asad. Estoy subiéndome al auto ahora. Ni me escuchó, me colgó. Elif, ¿te gustaría que tu matrimonio fuera un matrimonio real? Me encantaría. Entonces, sin importar el obstáculo, nunca te rindas, ¿de acuerdo? Si tienes algo por qué luchar, tu lucha no será en vano. Incluyendo el amor. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Vamos a prepararnos. Tú también tienes un buen motivo para luchar. Y está justo frente a ti. Conversen. ¿Cómo estás? No estoy muy bien. ¿Dónde están todos? ¿Dónde se encuentran Miran y Firat cuando se necesitan? ¿Qué va a hacer ahora, señora? Algo que debí haber hecho antes. ¿Por qué estás aquí, Miran? Sabes por qué estoy aquí. No puedes aparecer como si nada hubiera pasado. Vine por algo que pasó, Reyyan. Solo quiero hablar contigo. A ti solo te gusta escuchar tu verdad. Si alguien dice lo contrario, tú no escuchas. Si no crees en la evidencia que tienes, ¿de qué vamos a hablar, Miran? ¿Qué te pasó? No es nada. Tocó una pelea con Firat. ¿También peleaste con él? ¿Te das cuenta de lo que causa tu furia, Miran? Incluso estás peleando con Firat porque te niegas a abrir los ojos. Yo... Cada vez que estoy lejos de ti, pareciera que pierdo el control. Me empiezo a sentir atrapado. No. Puedes regresar. Resolvamos nuestros problemas juntos. Siempre he estado aquí, Miran. Siempre. Ahora tú te fuiste. Me diste la espalda y seguiste tu camino. ¿Y qué quieres que haga, Reyyan? Ven a la recepción de esta noche. Te guardaré un asiento justo a mi lado. Si vienes, podré confiar en ti. Porque luchas por creer. Y eso lo valoro. Pero si no apareces, sabré que he estado viviendo en un sueño vacío y sin esperanza. Lo nuestro se habrá terminado. ¿Dejarás que esto termine, Reyyan? Esa será tu decisión. Reyyan... Sabes mucho que te quiero. Lo sé. Sabes que yo también te quiero. Pero el amor no es suficiente, Miran. No dejes que esto termine. Ven esta noche. ¡Abuelo! ¿Qué fue eso? Miran, mejor vete. No es bueno que alguien te vea. ¡Anda! Vamos, camina. ¡Abuelo! ¿Por qué se enojó este chico ahora? Supongo que supo lo de la cena. Hijo, ¿qué pasa? ¿De dónde salió esta idea de la cena? ¿Es ella un juguete? Hace esto, haz lo otro. No saben lo que dicen, lo que quieren. Pensé que ya estaba aclarado. ¿Qué cambiaría con esto? ¿No supiste lo que hizo Azize? Intentó matar a mis nietos y nosotros demostraremos cuánto vale Elif. Eso está mal. Sé lo que estás tratando de hacer, abuelo. Pero no arrastres a Elif a tu juego. ¿Qué crees que quiero hacer? Solo quiero mantener a mi familia unida, eso es todo. Y no estoy arrastrando a Elif a nada. Estoy tratando de demostrar cuánto la queremos. Azad, hijo querido, escucha. No se trata de lo que tu abuelo quiere, sino de lo que Elif y tú quieran. Eso es lo que importa, ¿entendido? Azad, tampoco quiere esto. ¡Mamá, basta! ¿Qué sabes de lo que queremos? Quiero que nos dejen en paz. De que no engañen a esta chica. Hijo, ¿qué dices? Nadie la engañó. Mi padre habló con Elif y ella aceptó. Piénsalo una vez más, Azad. Elif sabe bien lo que quiere. La pregunta es si tú quieres lo mismo que ella. Yo quiero que Elif sea feliz. Azad, sobrino, no puedes hacer felices a todos. Elif ya decidió. Ahora, o es lo que quiera su corazón, o lo que quiera tu corazón. Es fácil distinguir entre el bien y el mal. Lo difícil es elegir entre dos bienes y dos males. Elegir entre lo más correcto y el menor de los daños. A veces es uno mismo quien decide, o somos forzados a decidir. Cada elección significa dejar algo atrás. No. Cada elección trae esperanza. Porque las personas necesitamos esperanza. Todos tenemos esperanza en algo. Una pelea. Una pelea. Una pérdida. Un dolor. Todos sentimos soledad y tristeza. Porque todos tenemos a alguien de quien despedirnos. No. 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 La escucho. Escúchame con atención. Ahora quiero que vayas a tu casa y convenzas a Liv de que venga conmigo y yo pondré fin a mi venganza. Si no, entraré con mis hombres y me la llevaré a la fuerza. Y eso no es todo, Handan. Si debo hacerlo por la fuerza, arrastraré a tu hijo a la venganza también. Ahora vete. Y consigue de alguna manera que mi nieta vuelva a mí. Ni todos sus hombres podrán sacar a Liv de la mansión Sadoglu, señora Azize. Solamente yo podría entregársela a usted. Si pudiera llevársela, ya lo habría hecho. Acudió a mí porque sabe que no puede hacerlo. Al fin entendía, para llevarse a Liv, usted me necesita. Ahora escuche con mucha atención. No quiero que usted... ...vuelva a amenazarme con mi hijo. Elif será su nieta. Elif será su nieta. Pero Azad es mi hijo. No. Entendido. No. 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 ¿Muazad? Sí, Gul. Elif, ¿dónde está? Supongo que se está preparando. Gul, tienes razón. ¿Por qué no vas a buscar a tu esposa? Anda. ¿Qué esperas, hijo? Ve, ve por ella. ¿Qué esperas, hijo? Sean bienvenidos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenida. Adelante. Azat. Azat. ¿Por qué aprobaste esta cena? ¿Necesitas un informe, Gonul? Si tanto te molesta, ¿por qué viniste? Mira, quizás no todos, pero la mayoría de los Aslanbey están aquí. Ni siquiera amas a Elif, lo sé. Solo estás haciendo todo esto para lastimar a mi abuela. No soy un psicópata como ustedes, Gonul. No jugaría con Elif como parte de una venganza. Elif y yo decidimos hacer esta recepción. Jamás la haría hacer nada que ella no quisiera, engañándola y mintiéndole. ¿En serio? ¿Qué fue lo de Reyyan, entonces? ¿Y rompir en la mansión? ¿Llevarte a la chica? ¿Qué fue eso? ¿Acaso no fue debido a tu amor? No te corresponde hablar de los motivos de mis actos, ¿de acuerdo? No eres nadie para hablarme de amor. El amor no se trata de perder el control. Exactamente eso es el amor. Pero tus actos no fueron por amor. Porque nunca estuviste realmente enamorado de Reyyan o sí. ¿Cómo podrías saber tú lo que siento? Lo sé por mí. Si lo piensas, tú y yo estamos atrapados en el mismo pantano. Pero yo sé un par de cosas respecto a ti, Asa. Eres un hombre esclavizado por su piedad. Eso es lo que sientes por Reyyan. Lo que tú llamas amor no es más que el deseo de ayudar a quien lo necesita. Pero no conoces el amor. De conocerlo, mira, no habría entrado en sus vidas. Ahora tú estarías en su lugar. Eres el hombre que elige la infelicidad a propósito. Ahora estás haciendo lo mismo. Pero por favor no arrastres a Elif a esa infelicidad. Escucha, yo nunca le prometí a Elif que mi corazón latiría por ella. Fue decisión de ambos al casarnos. Lo único que le prometí fue mi amistad y nunca le he mentido. Entonces así es como te consuelas. Bien, sigue con eso. Sigue diciéndote eso todos los días. Pero no tardarás mucho en entenderlo. Un día verás todo el daño que le estás causando a Elif. Seré muy feliz. ¿Qué quiere? Elif. 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 Ahora sube al auto. Lo haré, pero no yo, mi cadáver. Elif. 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 Me llamaste y aquí estoy No te llamé aquí para que nos hiciéramos amigos, Hazar Sadoglu Ambos tenemos algunas dudas sobre el pasado Y ambos creemos que nos están ocultando algo Entonces, tenemos que descubrir juntos la verdad Tú y yo No quieres terminar con la hostilidad Pero quieres que investiguemos el pasado juntos, ¿es eso? ¿Y vas a compartir todo lo que descubras conmigo? Sí, lo haré Porque antes de hacer algo de lo que me arrepienta luego Quiero que toda la verdad salga a la luz Si tú quieres lo mismo que yo... Eso quiero, exactamente Entonces actuaremos juntos a partir de ahora Haremos esta investigación en equipo Solo tengo una condición No quiero que nadie sepa de nuestro trato Todos deben creer que somos enemigos Reyyan también ¿Reyyan? No entiendo para el resto, pero ¿por qué Reyyan? ¿No tiene derecho a ver los resultados de su esfuerzo? Jamás No quiero que ella se ilusione Creyendo que he cambiado de parecer respecto a mi venganza Esa carta Es la prueba de que mi abuela ha estado mintiéndome Pero no prueba que no mataste a mi madre y a mi padre Pero no prueba que no mataste a mi madre y a mi padre A pesar de esa condición ¿Aceptas el trato? Acepto Acepto Bienvenidos Muchas gracias Fui al baño Elis ¿Dónde está Elis? Hijo ¿Cómo que dónde está? Tú tenías que ir por ella ¿Y dónde podría estar? ¿Escapó? ¿Le habrá pasado algo? ¿No? ¿Tiene que estar por aquí? Así se es la Rey ¿Dónde está tu esposa? ¡Ve a buscarla! ¡Azat! ¡Azat! ¿Qué pasa? ¡No hagas nada! ¡Azat! 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 ¡Espera! ¡Azat! 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 ¿Azat va a estar bien? Estará bien, mi flor No te preocupes Todos estaremos bien ¿Ah? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven, Miguel? Ven, Miguel Vamos a tu cuarto Finalmente hiciste tu jugada, Azize Pero espera Si esa chica No regresa aquí esta noche No tendrás ningún lugar para esconderte Usted envió a mi hijo allá ¡Usted envió a mi hijo a su muerte! Por una chica Aslanbey Permitirá Que mi hijo muera en ese lugar ¡Andan! ¡Es una Sadoglu! Cuando tu hijo Trajo a esa chica aquí Y se casó con ella sin avisarnos La chica se volvió una Sadoglu Es nuestra familia La quieras o no la quieras Ahora es una de nosotros ¿Qué esperas que haga? Que se la deje a Azize ¡Exactamente! Debió dejársela En vez de sacrificar a mi hijo Debió dejar que esa chica se fuera Le juro por Dios Le juro por Dios Si ella vuelve a poner un pie en esta casa No me voy a detener hasta lograr que se vaya Andan Estás embarazada Escucha No quiero que te metas en esto Y si vuelves a interferir Si me entero que hiciste algo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, ah? Va a enviar a su nuera de años De vuelta a la casa de sus padres ¿Ah? Si alguien se atreve a lastimar a mi hijo Si alguien intenta tocarle un pelo a cualquiera de mis hijos No me voy a echar al suelo de rodillas a llorar Voy a luchar por ellos Si eso significa que tengo que morir Lo haré Doy mi vida por mi hijo si es necesario Yaren Lleva a tu madre a su dormitorio Hasta que mi esposo e hijo no entren por esa puerta No daré un solo paso, señor Nasu Y que nadie se atreva a tocarme ¡Mujer! ¡Mujer! No me toques Aquí los espero, familia Sadoglu Abuela Elif, ¿dónde está? Elif Elif, ¿dónde estás? Elif Abuela Obligaste a Elif a venir contigo Querías que dejara a mi amada nieta con la gente que quiere lastimarnos No la dejaré con mi enemigo Nosotros no somos sus enemigos, así sea Slambey Su enemigo más grande es usted misma Incluso es enemiga de su propia familia ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Soy el suegro de Elif Sadop Y estoy aquí para llevarme a mi muera O la trae aquí, o yo mismo iré por ella Abuela Elif, ¿dónde está? Tú deberías estar del lado de tu familia Saca a los enemigos de nuestra casa Elif está a salvo, vino por su propia voluntad ¡Eso es una mentira! Azat ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Azat, hijo, por favor, es verdad Tranquilos, ¿qué pasa? Tranquilos, no pasa nada Tranquilos, ¿dónde está? Calma ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Elif! ¡Elif, no! ¡No lo hagas! ¡Ya es suficiente! ¡No soporto mal! ¡Cállense! ¡Que nadie se acerque! Está bien, está bien, Elif ¡Ya basta! ¡Cállense! ¡Es suficiente! ¡Mi amor! Elif ¡Así seas la ley! ¡Usted es la causa de todo esto! Su corazón está lleno de odio ¡Jamás renunciará a su venganza! ¡Pero quizás si muero, te acabe! ¡No! ¡Elif! ¡Elif! ¡Elif, mira, estoy aquí! ¡Vine a buscarte! ¡Vamos, vamos! ¡Bájate de ahí! Elif, por favor ¡Baja! ¡Vamos, prima! ¡Vamos, bájate de ahí! ¡No te acerquen! ¡Ni nadie te acerque! Elif, mírame ¡Escúchame! ¡Escúchame, Elif! ¡No pienses en nada más! ¿Está bien? ¡Mira! ¡Estoy aquí! Vine aquí, vine aquí a buscarte ¡Vamos, por favor, bájate de ahí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya no soporto tanta maldad! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no soporto verlos en todos! ¡Es el borde de la muerte! ¡No lo soporto! Va a pasar Desde este momento Nada malo va a pasar, Elif Eso te lo prometo ¡Solo baja y ven conmigo! ¡No! ¡Escúchame, Elif!